En esta última sesión del módulo número 4 del curso química y bioquímica de los metales esenciales vamos a centrar nuestra atención en el último de los enzimas de zinc que analizaremos, la alcohol deshidrogenasa. Esta enzima, purificado por primera vez en 1937 a partir de la elevadura de cerveza y como su propio nombre indica, tiene la función principal de catalizar la interconversión de alcoholes a aldeídos, cetones o alcoholes útiles durante las biosíntesis de metabólitos. Es por tanto una enzima cuya actividad es tremendamente importante para los seres humanos y animales ya que la eliminación de alcoholes resulta imprescindible debido a su potencial tóxico. No es por tanto de extrañar que en nuestro organismo presentemos hasta siete tipos distintos de esta proteína, la mayoría de ellos con zinc en su centro activo como elemento clave. La alcohol deshidrogenasa es la proteína que permite a nuestro organismo la ingesta de bebidas alcohólicas, aunque probablemente su propósito evolutivo sea la metabolización de los alcoholes que contienen naturalmente diversos alimentos o los que son producidos por las bacterias que contenemos en nuestro tracto digestivo. Otra posibilidad es que el propósito evolutivo de la enzima sea el metabolismo de la vitamina A. La actividad del alcohol deshidrogenasa varía entre hombres y mujeres, así como entre poblaciones de diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, las mujeres no son capaces de procesar el alcohol a la misma velocidad que los hombres ya que no expresan tan frecuentemente como ellos el alcohol deshidrogenasa. Además, el nivel de actividad no sólo depende de la frecuencia con la que este enzima esté expresado, sino que también puede ser debido a la diversidad alélica entre la población. Estas diferencias alélicas pueden estar relacionadas con la región de origen. Por ejemplo, se ha encontrado que las poblaciones europeas expresan un alelo para el alcohol deshidrogenasa que hace que ésta sea significativamente más activa que los alelos encontrados en las poblaciones asiáticas y americanas. Cabe añadir, además, que la función del alcohol deshidrogenasa no es únicamente la degradación de los alcoholes. En levaduras, plantas y diversas bacterias, algunas alcohol deshidrogenasas catalizan la reacción opuesta como parte de la fermentación para asegurarse un suministro constante de NAD+. Los procesos metabólicos humanos en los que interviene el alcohol deshidrogenasa son procesos redox, ya que se basan en la conversión de alcoholes a formas más oxidadas, como aldeídos o cetonas. Ahora, como hemos visto anteriormente, el átomo metálico de zinc no expresa actividad redox, por lo que, a diferencia de lo que sucedía en otras enzimas como catalasas o superóxido y dismutasas, el átomo metálico no es el encargado de producir la oxidación de los sustratos. De esto se encarga un coenzima o cofactor denominado NAD+, que durante la reacción pasa a su forma NADH. Por lo tanto, este compuesto resulta imprescindible para la reacción del alcohol deshidrogenasa pueda transcurrir con normalidad. Pero si el zinc no tiene una función catalítica, ¿cómo interviene en el proceso? La función de este átomo metálico es la de unión del sustrato alcohólico al enzima. De hecho, la sucesión de etapas en esta reacción es la siguiente. Primero, se une el coenzima NAD+, a la proteína. A continuación, se une el sustrato al alcohol mediante coordinación con zinc. Se producen una serie de desprotonaciones de diferentes residuos y sustratos. Tiene lugar la reacción redox de oxidación del alcohol y reducción del cofactor. Y por último, se produce la liberación del aldeído o cetona. Es de esta forma como proteínas que tienen en su centro activo átomos metálicos inertes a reacciones de oxidación y reducción, como es el caso del zinc, son capaces de llevar a cabo procesos que necesitan de estas reacciones. De esta forma, llegamos al final del estudio de la alcohol deshidrogenasa y con ello al final del módulo 4 de este curso.